www.fletbaria360.com Bueno chicos, hoy aprenderemos a hacer Fletbaria 360 Ustedes lo que tienen que hacer es poner el pin básicamente, que le toca agarrando la tabla a la cara para la cuchara para la cuchara para la cuchara para la cuchara mas ahi este pie tiene que ir asi, ahi y este ahi como para hacer si, si creas la cara corto y asi los pies cuando es el examen profe? 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 5 6 6 7 8 9 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 8 9 9 10